¿Qué es el servicio sismológico nacional? 2.3. Habría que comentar que el terreno, la cuenca de la Ciudad de México está sobre esta faja volcánica que va del golpe al Pacífico, estamos rodeados de montañas, varias fallas construyen este terreno, puede haber tensión, puede haber algún hundimiento y esto es lo que genera estos sismos que tienen como epicentro la Ciudad de México. Creo que es importante para los radioescuchas, Pepe, decir que en los últimos 45 años en esta ciudad se han tenido 246 sismos, es decir, 246 sismos en 45 años con epicentro en la Ciudad de México y el de mayor magnitud fue en el año 2003. Y magnitud 4 que tuvo como epicentro mil faltas, al ser sismos que están prácticamente con epicentro en la Ciudad de México, no hay un mecanismo de alertamiento y aunque la magnitud es relativamente baja, nos percibimos de manera importante, Pepe. Desde el primer momento el Sistema Nacional de Protección Civil activo, no tuvimos ningún reporte de algún daño ni de ninguna lesión y seguimos trabajando permanentemente con la Ciudad y con los 18 estados que tienen alta sismicidad en nuestro país, Pepe recordándole a su auditorio que cinco placas tectónicas que componen este gran territorio de la República Mexicana. Ahora, David, dime, la gente quiere saber, ¿hay motivo de alarma? ¿Hay motivo de alerta? ¿Hay motivo de preocupación? Debe haber, Pepe, en un estado tan rico, tan diverso como México que tiene aparejado el riesgo, debe haber ocupación, es un muy buen recordatorio para hacer un plan familiar, para tener una mochila de emergencia, para tener el directorio de mi unidad de protección civil municipal y estatal, para tener información adecuada para en caso de emergencia poder actuar de mejor forma, Pepe. ¿Creen ustedes que sea posible pronosticar un otro sismo, más movimientos de este tipo, de este tipo, me refiero con epicentro en la Ciudad de México? No, Pepe, no, aunque tenemos extraordinarios hombres y mujeres en el Sistema Nacional de Protección Civil, en el servicio sismológico nacional, no es posible predecir o pronosticar los sismos, lo que sí podemos hacer. No, 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 ya sé que no es posible pronosticar un sismo, lo entendemos, desde el 85, luego el 2017, en fin. No, a lo que me refiero es, si por la frecuencia con la que están ocurriendo estos movimientos, es predecible que pudiera haber más movimientos microsísmicos de este tipo, ¿no pensamos en algo peor? Por supuesto, podríamos tener algunas réplicas, Pepe, lo importante saber es que la magnitud más alta que hemos tenido en estos 45 años es de máximo cuatro, y lo importante es también, aprovechando la pregunta que me hace, decirle a tu auditorio que no hagan caso a noticias falsas, que no hagan caso a rumores y que, en tanto estemos mejor preparados, juntos con la familia, en nuestros grupos de trabajo, en las escuelas, estaremos mucho más seguros.